¿Qué está pasando en Guerrero? En este fin de semana hubo decenas de muertos, decenas de asesinatos en el estado de Guerrero. De norte a sur, la violencia en todo el estado es prácticamente imparable, pese a que según el delincuente Astudillo está reforzada la seguridad en muchos de los municipios que han padecido esta ola de violencia terrible, pese a que hay soldados, federales, policías, en fin, todos los cuerpos de seguridad y la ola de asesinatos no se detiene, no la detienen más bien. Algunos que son verdaderamente incomprensibles, que no tienen sentido, como si fueran provocados, creo yo, para difundir terror, para infundir en la gente miedo, mucho miedo. Parece ser que de eso se trata todo. ¿Qué hay detrás de todos estos asesinatos numerosos? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que, en verdad, en todos los municipios hay una escalada de violencia terrible, ya no se diga del puerto de Acapulco, donde si no matan 8, matan 10 o matan 15. Por ejemplo, en Tixla, el asesinato de este juez de paz, lo mataron ahí en Tixla. Y la autoridad, pues lo mismo, simplemente van, recogen el cuerpo y dicen que abren una averiguación previa y desafortunadamente México tiene el 98%, 99% de impunidad. Matar es muy fácil en México. La persona que asesinó a este juez de paz seguramente no lo va a pagar. Y en Acapulco, tan solo el día domingo, ya ni siquiera el sábado o el viernes. Hablemos solo del día domingo. Mataron a tres personas en un bar y esto llegó a sumarse a otras cinco que habían ejecutado en el mismo puerto de Acapulco. Dice el delincuente Astudillo que, mientras no sean turistas o famosos, no hay problema, ¿verdad? Pueden seguir matando gente. Siéntanse ustedes seguros, turistas y famosos, porque Acapulco es el lugar más acertado para que ustedes estén. Porque ustedes sí tienen seguridad. El delincuente Astudillo, jefe de plaza allá en Guerrero, tiene a los cuerpos de la policía, a todo el ejército y todas las corporaciones en Acapulco para cuidarlos a ustedes, al pueblo no. Esta nota de un reporte que se estaba haciendo en Chilapa de Álvarez, en las inmediaciones de Chilapa de Álvarez, sobre una, imagínense ustedes, dos decenas de muertos, 20 muertos tras una balacera que se reportó allá. Después salió el delincuente Astudillo a decir que no, que no, que nada más hubo dos muertos y que hubo dos heridos. Están, perdón que lo diga, están minimizando los hechos y además están borrando muertos, no quieren que la cifra se incremente. Eso es lo que está ocurriendo. Hubo muchos reportes de esta balacera en redes sociales y el delincuente Astudillo dice que por favor no le hagan caso a lo que se reporta en las redes sociales. Cuando han sido las redes sociales las que nos han traído verdades durante estos últimos años, porque de ellos no va a salir jamás decir la verdad, nunca nos van a decir la verdad, están maquillando cifras. Y esta masacre que es verdaderamente incomprensible. Las personas a las que asesinaron eran gente muy pobre, se dedicaban a recolectar botes de aluminio, eran pues pepenadores de un poblado del municipio de Valerio Trujano llamado Tepecoacuilco. Los asesinaron y en el lugar las autoridades encontraron casquillos de armas largas, propias para cuernos de chivo, calibres muy altos. Y uno no entiende, no tiene sentido. ¿Por qué asesinaron a esta familia de gente tan pobre? ¿Para robarles, para extorsionarlos? ¿Acaso van otra vez a decir que se trató de un ajuste de cuentas del narco cuando esta gente vivía en la miseria? La descripción que hacen de su casa pues estaba hecha con láminas y con cartones. Gente verdaderamente pobre. Y los criminales mataron también a una niña que estaba en esta familia. Definitivamente es aterrador lo que pasa en el país. Compas, cuenten, cuenten en las últimas semanas cuántas ejecuciones sumarias ha habido. Sobre todo de familias o grupos de personas grandes. Pasamos de dejar de contar muertos a empezar a contar masacres. Es terrible lo que está ocurriendo. Y Astudillo pues ya saben, minimizando todos los hechos de un guerrero que está completamente convulsionado.